Hola, soy Francisco Javier Luer, VoiceOver. Les presento mi demo. Dentro tuyo hay algo que quiere salir. Coca-Cola destapa tu efervescencia. Coca-Cola, 125 años sacando lo mejor de ti. Ford Futon, disponible con motor EcoBoost, que maximiza potencia y eficiencia de combustible. Ford Futon, todo lo que un auto debe ser. Ford, go further. En Audi damos forma al futuro. Audi, ingeniería de verdad. Gatorade Prime, la energía necesaria para ganar. Gatorade Perform, el Gatorade original. Y Gatorade Recover, recupera tus músculos. Nueva línea G-Series de Gatorade. Prime, Perform y Recover. Gatorade, gana desde adentro. Con Red Bull cualquier cosa es posible. Descubre hasta dónde puedes llegar. Red Bull te da alas. ¿Estás buscando un banco que te funcione? ¿Que tenga una super página web? ¿Y que puedas manejar todo desde tu celular? Ingresa a www.santander.cl y descubre Santander, un banco para tus ideas. Porque compartimos algo que nos une, algo que está en cada uno de nosotros, y todos los días a los cielos del mundo. Lam, eso que nos une. Ford Ecosport, objeto de atracción. Te invitamos a disfrutar de un diseño y equipamiento creado para sorprender. Ford, go further. El mundo evolucionó. La leche también. Game Plus, fórmula de seguimiento para niños de 1 a 3 años. Consulta con tu pediatra. Abbott Nutrition. El mundo evolucionó. La leche también. Game Plus, fórmula de seguimiento para niños de 1 a 3 años. Consulta con tu pediatra. Abbott Nutrition. Ruge la roja de todos. Se viene la revancha de Chile y DirecTV. Copa América Chile 2015. Vas a jugar tú y las estrellas del fútbol chileno. Transfórmalo casi blanco en ultra blanco. Sif ultra blanco crema con cloro. Siempre un final brillante. Que tu mejor accesorio sea una sonrisa más blanca. Colgate Luminous White. Un tono más blanco en una semana. Estar cerca de mamá es estar protegido. Nampro 3 con probióticos. Nestlé. Comienzo sano. Vida sana. Lady Spick Stick. Tres veces más protección antitranspirante. Protección clínicamente comprobada. Protección que se adapta a ti. Shell Elix. El lubricante 100% sintético para motores de máxima performance. Shell Elix. El máximo rendimiento de Shell para su vehículo. Con la innovadora tecnología Active Braking de Goodyear, la superficie de contacto aumenta al frenar. Goodyear, preocupada por tu seguridad. Aspirina C, el único analgésico de Bayer con vitamina C y aspirina complex si tienes congestión y secreción nasal. Dos soluciones de Bayer, aspirina C y aspirina complex. Perdón señoritas, perdón por nuestra inmadurez, perdón por los piropos desubicados y por nuestro historial de internet. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza, también. Snyder, más sabor, más cerveza. Opel, desafiando lo convencional. Bienvenido al cambio. Bienvenido a la vida. Opel. Un amigo de verdad nunca te va a traicionar. Y sobre todo, un amigo es el que saca contigo las malas. Sí, los amigos somos así. Gregson, tu momento de encuentro. Esperaste más un año para vivir un solo día. 24 bajo amenaza. Nueva temporada Fox. El karma es una forma de venganza del destino. Y cuando el karma no funciona, las personas se vengan por su cuenta. My name is Earl. Nueva temporada Fox. Cuarentón en bancarrota, pero muy bien dotado. No es fácil ser indecente. Hank. Nueva temporada por HBO. Nuevas voces, nuevas tecnologías. Radio Conecta 87.9. Un paso hacia el futuro. Sábado por la tarde, te preparamos para la movida nocturna. Suenan las primicias y los ritmos de la noche. Suena la radio en todas partes. La Mega. 100.1. Nuevo iPhone 5S. Vívelo al máximo con Entel. Vivir mejor conectado. Actitud Sparkling es dejar de lado el protocolo. Undurraga. Sparkling people. Únete a la emoción. Únete a la fiesta. Únete al juego. Con Samsung Smart TV. Ahora es posible. Audi R8. Nacido de ideas poderosas. El resultado. Un auto deportivo que simboliza la perfección automovilística. La perfección sí se puede alcanzar. Nuevo Mercedes-Benz A250 Sport. Creamos el mejor auto una vez más. Mercedes-Benz. Eficiencia pura. En otros autos te miran. En un Jaguar te admiran. Cámbiate a Jaguar XF. Diseñado para la admiración. Chevrolet Silverado. Potencia que desafía cualquier aventura. En versiones cabina simple, cabina extendida y doble cabina. Chevrolet Find New Road. La diferencia entre avanzar o abandonar es Columbia, con tecnología OmniHit que ayuda a normalizar la temperatura, reutilizando la misma actividad del organismo. Columbia Sportswear. Tecnología desde 1938. All New Mazda 6. Redefine tu capacidad de asombro. Phil Mazda. De los creadores de la era de hielo y río, descubre un mundo más allá de lo imaginable. Una adolescente se ve transportada hacia lo más profundo de un bosque encantado. Epic. El mundo secreto vive la aventura en 3D, solo en cines. Para Alexander la vida no podía ir peor. Para su familia la vida no podía ir mejor. Pero un día puede cambiarlo todo. Próximamente, prepárate para el mejor peor día de tu vida. Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso, solo en cines.